Bueno señores, les cuento que, que estoy que, que estoy tapado pues, tengo un oído tapado, tapado y pues, pero ustedes se van a decir, pero como así que oído tapado, pues pues para hacerle más, para hacerle más, más claro, pues, lo escucho, lo escucho y pues, ustedes tal vez, se digan, pero como así, y pues, no escucho porque, o sea, yo jamás me imaginé tener ese problema, ahora sí estoy como, pensándolo bien, como es el testimonio, no, hay una persona incluso, amigos, colegas, fans, amigos, colegas, fans, ustedes se dirán, pero, no se le escucha casi, pues, es por lo que estoy un poquito sordo y pues, y esto, son cosas que uno a veces, que uno no se lo espera, pero bueno, bueno, habría que, que intentar mediante una jeringa, una jeringa especial, conseguir una jeringa buena, tener la agüita oxigenada, agüita tibia, en fin, en un poquito, a ver, que sucede, no, pues, y pues, y pues, que, a ver, como dejo un señor, esperar durante una media hora y luego, con, con la cabeza inclinada hacia un costado, para, para ver si de pronto, dice, y ojalá que el procedente lo logremos hacer sentado, ¿no?, porque, para hacernos el lado a nosotros mismos, a ver, si, si recuperamos la parte auditiva, ya que no escuchamos nada, y señores, les cuento, hay descuento, no, no soy, no, 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 ¿qué? no me ha sido fácil estar así, con el oído tapado, y pues, como usted se puede dar cuenta, se pueden dar cuenta, no escuchó nada, apenas escuchó, como decía un primo, regular, regular, y pues, y pues, ¿qué? pero, como uno va a escuchar unos regulares, estando uno así, no se escucha nada, o sea, no se escucha nada, o sea, porque uno cree que esta vaina es fácil, y no, uno no hay que equivocarse, y nada, espero, espero que me respalden, que me besen lo mejor de la suerte, y no olviden realizar comentarios, respetuosos, acerca de este video, dislike, o sea, y oláte insert pra undero, porque, ya, no se escuchó el próximo vídeo, ya, primero, la Realm žilijina verde, y 2 mortgage offers aNetq fue. Gracias.